Buenas tardes, muchas gracias por acudir a la última sesión, segunda y última sesión de este ciclo sobre las dos pioneras de la oriente de Asturias. Es un miniciclo, necesariamente es mini, porque es difícil encontrar las categorías de personas que sean pioneras de la oriente de Asturias y que sean mujeres. La riocellana Enriqueta González Rodín es autora de la primera novela en la cuasturiana El viaje del tío Pacho, el sordo a Oviedo, del año 1875. Y Purificación Villavallés, de familia piloñesa, es autora de la primera obra de la antropología de Asturias, datos antropoglográficos de la parte oriental de Asturias en un río medio del año 1920. Casi medio siglo separa la obra de ambas, pero tienen en común, y por eso lo reunimos en este miniciclo, lo siguiente. Primera novelista, primera antropóloga, pero primera novelista y primera antropóloga es de forma absoluta, es decir, son las primeras personas que hacen antropología o que escriben la primera novela. Se trata de textos muy importantes que llegan hasta principios del siglo XXI, siendo casi totalmente desconocidos. Son textos que están, digamos, extraviados y que se encuentran por casualidad. Estos textos cambian absolutamente el panorama de cada uno en su ámbito y cambian el canon. Estos textos ya tienen ahora mismo la investigación hecha, la obra publicada con ediciones críticas. Pero estas obras todavía no son suficientemente conocidas y reconocidas. Quizás eso por haber salido a la luz ya pasado el año 2000. Por eso creemos que son tan necesarias estas actividades de divulgación. Talesa Fernández Lorences es profesora titular de la Universidad de Oviedo, licenciada en Filología Hispánica, especialidad lengua española. Doctora por la misma universidad, doctora, perdón, por la misma universidad, con la tesis titulada La tematización en español, estructura informativa y relaciones sintácticas. Desde el año 2000 imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras, así como en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Ha realizado espacios de investigación y docentes en la Universidad de Vilnois, en Chicago, en la Universidad Estatal de California, Fullerton, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Universidad de las Islas Baleares y en la Universidad de Lluviana, en Eslovenia. Ha participado en diversos congresos, en partidos de conferencias, en invitación, en distintos organismos públicos y privados. También ha sido miembro de varios proyectos de investigación a nivel nacional y regional. Sus líneas de investigación se centran en la gramática del español y la filología asturiana. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre diversos temas del español y del asturiano. Entre sus publicaciones, dentro de este último ámbito, caben destacar sus estudios sobre la poeta Nené Rosada Rico, así como la investigación sobre la vida y la obra de Enriqueta González Rubín, la cual se hizo por encargo de la Dirección General de Política Lingüística del Principado de Asturias. A Enriqueta se le dedicó a la Semana de las Dietras Asturianes en 2009, a raíz del hallazgo de un ejemplar de su obra, El Yashin, y que culminó con la edición crítica a cargo de esta profesora. La obra completa de Enriqueta González Rubín fue editada por Trave, una edición magnífica que nos hace comprender la importancia del viaje, la importancia de la Enriqueta, y disfrutar más de esta autora. Bien, pues con ustedes, Tanesa Fernández de Lorenzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por tus amables palabras de presentación. Buenas tardes. Espero que les agradezco su presencia aquí y espero que puedan disfrutar o conocer un poco la obra y, en parte, la vida de esta autora y signe de la literatura asturiana y en asturiano que traemos hoy aquí. Me gustaría decir que el valor de Enriqueta es eminentemente literario. Es decir, no está aquí por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de que dominaba perfectamente la escritura, la literatura y la crónica en la prensa, etc. A la altura, por supuesto, de cualquier varón. Vamos a ver en esta diapositiva, en esta imagen que tienen ustedes en pantalla, el esquema que presento en la charla de hoy. Hablaré un poco sobre los antecedentes, sobre la autora y su época. Daré unas notas biográficas necesariamente no muy extensas y, a continuación, me referiré a algunas cuestiones de dos tipos, aquellas que favorecen la producción literaria de Enriqueta González Rubín y otros elementos que dificultan la obra de una escritora del siglo XIX. Me detendré un poco en algo que considero de mucho interés, que es la mirada crítica que hace sobre los problemas sociales de la época. Y finalizaré con algunas imágenes que intentan recoger un retrato de cómo era el Oviedo en esa época en el que se desarrolla el viaje del tío Pachú Sordo hoy. Bien, quiero comenzar también con una especie de agradecimiento a la gente de Rueda de Sella, que está presente hoy aquí, por supuesto también a los demás, a Yolanda Cerra por su interés y por esta invitación, como otras que hizo para animarme a participar y a difundir la obra de Enriqueta. y esta imagen recoge la placa que se colgó en Santianes en 2009 cuando se celebró la Semana de los Yetres en honor a Enriqueta González Rubín. No voy a detenerme mucho en cada apartado, aunque daría para más, pero cuando dicen una persona adelantada a su tiempo, ese texto que han escogido para la placa, creo, en mi opinión, que da cuenta de la visión y de la anticipación que tenía la autora en la época. Dice, no menón, y que además, como muchos otros fragmentos de su obra, creo que podría ser compartida hoy por bastantes personas. Dice, no menón, el mundo siempre camina, 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 como la rueda de un molín, y dentro de poco vamos a ver qué sé yo lo que veremos. Ello dirá. Bueno, pues creo que hoy estamos en una situación en la que muchos de nosotros no esperábamos ver lo que estamos viendo. Esta imagen también es de Santianes, de aquel feliz homenaje a Enriqueta, y esta es la única firma manuscrita de la autora que se conserva. Está extraída de una composición en castellano dedicada a Fermín Canella y Fermín Canella anota allí esta poesía en un legajo de cartas y papeles de mi padre de los años 1869 a 1875 y creo que entre ellos debió ser escrito. Bien, no voy a detenerme en esa composición, pero Enriqueta González Rubín tuvo que relacionarse más bien con el padre de Fermín Canella, con Benito Canella, pues cuando nace Fermín Canella Enriqueta tenía 14 años, por lo tanto es prácticamente inviable que coincidirán en el tiempo, sino más bien con su padre que además colaboraba en varios diarios, entre otros, si no me equivoco, el faro asturiano. Bien, del primer autor conocido que se conservan obras literarias escritas en asturiano, tenemos aquí la imagen de Antón González Reguera, Antón de María Reguera, nacido en Carreño hacia 1605 y se abre así con el barroco la primera etapa de la historia de la literatura asturiana, aunque habrá que esperar aún dos siglos más para que la prosa inicie su andadura. La historia de la literatura asturiana publicada por la Academia de la Lengua asturiana en el año 2002 atribuía a Miguel Solís Santos el mérito de ser el primer autor de la primera novela corta en asturiano por su obra Les Llamuerdes Loraes en 1982. Sin embargo, a finales de 2008 se produjo un afortunado hallazgo que hará revisar esta afirmación. En la biblioteca del palacio de Cueto en Llanes aparece dentro de un volumen de Historia de España un pequeño libro escrito en asturiano. Era El viaje del tío Pacho el sordo a Odierno. La obra de Enriqueta González Rubín que había visto la luz en el año 1875 como bien decía Yolanda en la imprenta obetense de los hermanos Uriar Rea. Este descubrimiento inesperado motiva que se dedique la trigésima edición de las hermanas de los dientes asturianes a Enriqueta González Rubín y que se recoja en un volumen la obra completa. Aquí tenemos una imagen del cartel de ese momento. Sin embargo, ya se conocían al menos tres narraciones anteriores aunque eran cuentos. El primero de ellos lo recoge Antón García un estudioso de la literatura asturiana en un volumen que se titula El cuento asturiano 1860-1939 y se titula Una ruda por amor. En el mismo año la Academia de la Lengua Asturiana recoge bajo la denominación de colaboraciones periodísticas otros dos cuentos. Una boda por amor y un indiano como hay pocos. Aunque Enriqueta colaboró con diversos textos y géneros en la prensa creo que estos títulos están mal clasificados pues no son aunque hubieran sido publicados y de ahí lo rescatamos en el diario El Faro Asturiano no son colaboraciones periodísticas son narraciones aquí tienen una diapositiva bien interesante que no es que se me haya colado con un descuido en la confección del PowerPoint que es la ciudad de Chicago y se preguntarán ¿qué pinta Chicago aquí al lado de Santiago? Bueno pues precisamente en el año 2009 tuve la oportunidad de participar en un congreso en la Universidad de Chicago junto a un colega que tenemos presente hoy aquí esta es la imagen de esa conferencia en Chicago supongo que más o menos le suena la Universidad de Chicago está en los primeros puestos del ranking de Shanghai entre las primeras universidades del mundo bien habrá gente en Asturias que no conoce a Enriqueta González Rubín pero hay algún americano que sí conoce a Enriqueta González Rubín porque viajó con nosotros hasta Chicago al igual que Yolanda Serra hace el viaje del Tío Pacho el Sorro a Oviedo cada vez que puede la trae bien pues yo intenté y conseguí llevarla a la Universidad de Chicago bien vamos a detenernos brevemente en otro punto que trata un poco de la autora y su época aquí también está presente Juan José del Valle del que extraigo este árbol genealógico de la familia de Enriqueta de la casa de la pollada en Santiago Pueden ver aquí una flecha que puse no ven nada bien pues da igual porque este esto está publicado y simplemente ilustra la familia y la estirpe de Enriqueta González Rubín y sus padres y sus ascendientes era la tercera hija del matrimonio formado por Bernardo González Soto y Josefa de Rubín de su familia paterna los González Tieto se conocen datos que se remontan hasta el siglo XVI en el seno de esta familia de la élite ribasellana va a recibir la joven Enriqueta la formación que más adelante le permitirá desarrollar su carrera literaria de esto como digo lo sabe todo Juan José Pérez del Valle casi todo que lo investigó a fondo bien aquí vemos Riva de Sella en la actualidad un poco cambiada desde la época de Enriqueta y la casa natal de Enriqueta González Rubín tal como se conserva en la actualidad rehabilitada esta imagen es del puerto de Riva de Sella a comienzos del siglo XX y esta también de Juan José Pérez Valle del mercado dominical en la plaza de la iglesia hacia comienzos a principios del XX bien hay que tener en cuenta que en esa época la población de Asturias es mayoritariamente campesina y el campo no cubre las necesidades elementales en los años centrales del siglo hay malas cosechas que acarrean hambre y enfermedades y la salida natural más o menos de esta situación viene de la mano de la emigración masiva al continente americano en particular a Cuba respecto a la educación hasta el año 1857 cuando se aprueba la llamada ley muy llano la escolarización en España quedaba a iniciativa de los propios vecinos que pagaban a un maestro no siempre titulado para que enseñase a los niños las primeras letras y algo de cuentas sin embargo bueno es interesante porque creo que de esta circunstancia del desplazamiento de los maestros o maestras por los pueblos yendo de casa en casa y buscando el lugar adecuado viene la expresión en asturiano de poner escuela ponían escuela en tal sitio no había todavía un edificio que se llamase escuela sin embargo ni siquiera la ley Moyano que establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria y elemental va a constituir una mejora en la educación femenina pues continúan creándose más escuelas para niños que para niñas por dos motivos por la escasez de recursos y por la poca importancia que se le daba a la educación femenina existían además modelos de enseñanza separados por sexos que la escuela pública sigue manteniendo hasta hasta los años del franquismo yo no sé no puedo decirlo con oportunidad porque es cierto que yo estudié en los años del franquismo y estudié también matemáticas ciencias y demás pero a mí me enseñaron a coser y a bordar y no a poner una bombilla que sería algo muy útil ambas cosas tanto para los varones como para las mujeres si un hombre no sabe coser un botón tendrá que poner una cinta de celo en los bajos de los pantalones como hacían algunos de mis amigos bien en la serie había diez escuelas a mediados del siglo XX sostenidas por aportaciones particulares pero como digo son muy pocas las niñas que acuden a ellas tampoco en ese momento habían abierto sus puertas las escuelas normales de maestras la de Oviedo es en 1859 cuando Enriqueta ya tiene 27 años por lo tanto eso nos va a dar pie a deducir que su primorosa instrucción la recibió en el seno de una familia acomodada y no pudo haber estudiado el magisterio vamos con unos apuntes biográficos bien en estas circunstancias el hecho de haber nacido en la casa sola llega de la collada como digo supone un privilegio en lo que respecta a las posibilidades de instrucción seguramente Enriqueta como otras niñas de familias acomodadas de la época tuvo uno o más preceptores y recibió una educación humanística que más tarde habría de manifestarse en una temprana vocación literaria y en numerosas huellas en sus escritos huellas cultas pues González Rubín encabeza sus artículos con citas de Ceijó o la Buller demuestra saber de filosofía de literatura conocer a los clásicos latinos y estar al tanto de lo que se escribía en esa época tanto en el escenario asturiano como español no me detengo mucho aquí pero por ejemplo hay alusiones que pueden ser crípticas una a Xantipa o Xantipa que es era la mujer de Sócrates también hace referencia a la mujer que se convirtió en sal sin mencionarla es decir que digamos tenía una amplia cultura y muchísimas referencias literarias bien si consideramos que el hecho de pertenecer o de haber nacido en el seno de una familia de la élite de Pivadeseya le proporcionó al principio una ventaja no es menos cierto que Enriqueta tuvo que verse después obligada a sortear muchísimas dificultades a una edad muy temprana fallece su madre y Bernardo González Soto contrae el nuevo matrimonio del que van a nacer otros cuatro hijos Enriqueta en este sentido va a tener que suplir los cuidados maternos y esto se pone manifiesto se pone de manifiesto en muchas de sus composiciones como las tituladas a mi hermana y a mi querido hermano Bernardo que por cierto firma con su nombre o sus iniciales al contrario de lo que hace en las crónicas que escribe en los periódicos Siguiendo con su vida en 1854 aún soltera y con 22 años da a luz un hijo que muere dos meses después Entiendo o creo entender que esta circunstancia de madre soltera tendría que suponer un estigma para una mujer en la sociedad del momento Unos años más tarde a los 27 se casa con Juan Echivarría quien no cuenta con muchos recursos económicos ni al que tampoco se le conoce una ocupación fija parece que trabajó un tiempo como panadero y Enriqueta al poco de casarse está embarazada otra vez y un mes después de la boda nace María Consolación la primera de los ocho hijos que tendrá en el matrimonio Desde ese momento se va a ver obligada a compaginar las labores del hogar de una familia numerosa y con escasos recursos con su vocación literaria a los 48 años muere en infiesto el 9 de noviembre de 1877 enferma de cáncer había dado a luz nueve hijos había escrito poemas artículos de opinión crónicos crónicas relatos y la primera novela en la historia Paso ahora a explicar un poco en mi opinión cuáles son los factores que favorecen la producción literaria Pongo ahí un esquema no me voy a detener mucho en ello del primero ya he hablado de la instrucción esmerada por haber nacido en esa familia el segundo punto yo diría muy importante para su producción literaria es la expansión de la prensa en la época en ese momento hay una multiplicación de periódicos y revistas es decir que se produce en la segunda mitad del siglo XIX de la mano del desarrollo que entonces experimenta la imprenta la literatura va a ocupar en estos diarios y revistas un espacio propio y alcanza una difusión notable conectando con el gusto de los lectores del momento casi todos los periódicos tienen secciones propias en las que aparecen relatos por entregas o composiciones en verso bien pues este hecho la expansión de la prensa unido a la expansión de la imprenta va a posibilitar que un grupo numeroso de escritores tenga medios para divulgar su producción literaria bien entre 1833 y 1868 se contabilizan en Oviedo unas 12 librerías quien sabría decirme cuantas hay ahora cuántas librerías hay ahora en Oviedo podemos decir más o menos por aproximación 12 10 6 6 bueno yo encontré 4 4 Cervantes la casa del libro Polledo y Trabe no cuento Hanguren porque ya está liquidada digamos ¿no? o sea que fíjense ustedes el avance de 12 librerías muchas de ellas impulsadas por la prensa en el siglo XIX a 4 que tenemos hoy por supuesto tampoco cuento el corte inglés ¿no? no es una librería al uso aunque se puedan comprar libros el tercer el tercero de los factores que pongo ahí en pantalla es el uso de pseudótimos esa facilidad para publicar abre la puerta a las mujeres que de otro modo encontrarían dificultades insalvables para que sus trabajos viesen la luz bien pues muchas escritoras van a aprovechar este momento ahora la oportunidad de hacer de la literatura una profesión ayudadas por la expansión de la prensa y amparadas en pseudónimos que velan su identidad Enriqueta González Rubín será una de ellas y salvo algunas composiciones como las que he mencionado antes firmará sus textos como una aldeana del sella la cantora del sella y el más conocido la gallina vieja se sabe por ejemplo que colaboraba en una revista literaria el Nalón suplemento de un diario el Centinela de Asturias junto a otros escritores asturianos como Bernardo Acevedo Huelves Robustián Almiño Guillermo Estrada Máximo Fuentes Acevedo Ramón de la Huerta Posada o Emilia Mijares este suplemento tuvo una vida muy corta entre octubre de 1854 y junio de 1855 en ese momento Enriqueta tenía 22 años y esto nos viene a confirmar que su trayectoria profesional como escritora no era precisamente la de una aficionada Uno de los colaboradores Ramón de la Huerta Posada se refiere a ella como escritora y da cuenta en parte de una parte de su producción literaria señalando que también escribía en el Correo de la Moda de Madrid el Oriente de Asturias de Llanes y el Faro Asturiano de Oviedo sin embargo hay dificultad y es que son muy escasas las publicaciones los ejemplares que se conservan hoy de estas publicaciones lo que dificulta conocer si su obra con toda seguridad tuvo que ser más extensa de lo que sabemos hoy Esta es una imagen del Faro Asturiano no hace falta que lean la letra menuda porque no les llegará pero es interesante porque sale a la calle en el año 1856 y va a mantenerse hasta 1873 enseguida va a alcanzar una gran difusión en 1865 ocupa el cuarto lugar entre la prensa española del cuarto el cuarto el dobiere tenía muy buena distribución desde el envío por correo a la venta de ejemplares en la calle pasando por un eficaz sistema de suscripciones incluía noticias nacionales y del extranjero en muchas ocasiones traducidas directamente de diarios franceses con lo cual se adelantaba en las noticias a la prensa a otros diarios españoles también tenía una red de corresponsales amplia distribuida por todo el territorio y ahora voy a donde nos lleva o hemos podido recuperar la obra de nuestra autora el que fuera el fundador del faro asturiano Rotasio González de Solís publica en 1889 una recopilación de los trabajos a su parecer más notables que han visto la luz en el faro asturiano este trabajo de Rotasio González de Solís es un libro bastante bordo se titula Memorias Asturianas y contiene una selección de crónicas reportajes y trabajos literarios entre los que cuenta la obra como ya digo que conocemos hoy de Enriqueta González en asturiano dos cuentos y una charada y en castellano tres relatos nueve poemas y una serie de escritos que van desde el artículo de opinión a la crónica incluyendo también la composición satírica en verso a estas publicaciones por supuesto hay que sumar otras dos el famoso viaje del tío Pacho Sordo al Viedo que se encontró recientemente y un poema en castellano de tono humorístico titulado Cuento de Miedo y dedicado a Fermín Canella que se encontró en los papeles de Canella en la colección particular de Tolibaradas del gran interés también por tratarse del único manuscrito que se conserva de nuestra autora bien el director del farro asturiano recoge estas palabras sobre la escritora a los sencillos trazos que demanda el concepto de gafetilla se fueron sucediendo aquellos cuadros de costumbres aquellos episodios dramáticos aquellas narraciones de la vida real aquellos romances aquellas poesías de todo género que rodeara el nombre de una gallina vieja de merecida celebridad admiración y cariño en los ámbitos de Asturias tenemos más testimonios por ejemplo de Fermín Canella y este es ciertamente intrigante porque dice doña Enriqueta González publicó en el farro asturiano una novela en el dialecto asturiano que usó también en otras producciones de qué novela estamos hablando de El viaje del tío Pacho o publicó otra que Protasio González Solís no recogió en sus memorias asturianas no lo sabemos bien también tenemos testimonios de escritores de la época que no me detengo para no cansarles a mencionar y que pueden consultar en la obra completa de Enriqueta González entro ahora a hablar un poco de la obra que titulo luces y sombras hay una gran diversidad genérica como digo pero no deja de ser una muestra de la corriente costumbrista de la época caracterizada por utilizar cualquier estructura formal desde el relato la escena dramática sin embargo leyéndola se puede constatar también una evolución estética desde las características propias de la corriente romántica presentes en algunos de sus relatos hasta los rasgos del realismo que van a cobrar fuerza en la segunda mitad del siglo por eso creo que hay una diferencia muy notable en este sentido entre los relatos y los cuentos que escribió en castellano y los que escribió en asturiano me refiero a que tienen un tinte en los últimos muchísimo más realista y no romántico ni idealista bien Enriqueta González Rubín se inserta no sabe de la nada se inserta en una corriente de escritores asturianos que no hicieron de menos a la lengua sino que se sirven de ella como instrumento lingüístico válido para expresar cualquier tipo de preocupaciones intelectuales la primera que habría tendríamos que señalar es Josefa Chobillanos bastante anterior pero a continuación tenemos autores curiosamente contemporáneos y fíjense si lo pueden ver que pongo la fecha de nacimiento y muerte José Cabela y aquí al lado en rojo pongo el nacimiento y muerte de Enriqueta González la mayoría nacieron antes que ella y murieron mucho después Juan María Cebal estamos en las mismas circunstancias Teodoro Cuesta estos son los autores que creo que son más conocidos dentro de la literatura asturiana bien vamos a ver ahora en mi opinión algunos elementos que dificultan la producción literaria ya me he referido a algunos de ellos titulo un camino andado solo en parte bien primero mención falta una tradición normativa para el estudiante eso quiere decir que es necesario dar respuesta a problemas de tipo ortográfico léxico o estilístico está pendiente también la selección de temas y la construcción del relato no olvidemos que hasta ahora se escribía los autores que escribían en asturiano escribían en verso es decir que el asturiano se había utilizado solo para escribir poesía atención atención porque estas composiciones en verso no dejan de tener muchísimas en muchísimas ocasiones una parte muy crítica pero la construcción del relato es otra cosa la construcción del relato exige otros procedimientos y otras habilidades por otra parte existe la necesidad de construir una nueva identidad pues como sabemos el autor no es el protagonista el personaje otro factor que ya he mencionado que dificulta su profesión es el hecho de tener que ocuparse de su familia a lo que se añade la falta de recursos académicos y la muerte tan temprana bien dice Protasio González Solís en sus memorias asturianas he procurado condensar los principales trabajos de esta escritora que hubiera figurado en más ancho escenario al lado de las notabilidades de su sexo si como ella dice no tuviera precisión de atender con frecuencia a las labores de su casa y de su familia y al repaso de los calcetines imaginemos nueve varones bueno no todos eran niños había niñas el marido pero también usarían calcetines y no podía ir a comprarlos a Fontana por poco dinero bien presento un texto que voy a leer de la propia Enriqueta que muestra precisamente esa contradicción en la que se encontraba tener que atender a la familia como mujer y querer escribir y figurar entre las literatas de la época dice ¿qué diría un hombre que creyendo encontrar en su esposa un apoyo contra las pesadumbres que el mundo esparce en torno de los seres más felices la hallase siempre ocupada en escribir elegías y que bajo pretexto de que huyía a su inspiración le rehusase los consuelos que tiene derecho a esperar de su compañera un hombre sensato ¿no daría al diablo las nueve musas con el dios Apolo la fuente Castalia y hasta el príncipe de los poetas? He aquí la contradicción que expresa ¿no? Bien unas notas sobre esta mirada crítica de Enrique González Cudí En primer lugar hay que señalar la ausencia del ruralismo bucólico al menos en su obra en Asturiano En segundo lugar la identificación con los campesinos y las clases populares En tercer lugar y lo hace de manera muy explícita en bastantes textos una crítica rotunda a los malos tratos para con las mujeres en cuarto lugar una crítica a los políticos que se olvidan de Asturias creo que esto también sería bastante compartido en la sociedad actual la simpatía con la causa republicana y también encontramos notas de sarcasmo con la manera de hablar de los de Oviedo sobre todo en el Tío Pacho que dice que hablan medio francés o vascoense quiero leer algún otro fragmento no sé cómo vamos de tiempo de su obra y de esa contradicción a la que me refería antes dice si yo fuese hombre y tuviese que escoger esposa entre dos de las que una supiese coser y otra escribir lindos versos elegiría la primera es una cínica pero es que es captatio venerolentia porque hace más falta en una casa una costurera que una escritora pero preferiría a entrambas pero preferiría a entrambas otra que supiese las dos cosas que pudiese instruir y desenvolver la inteligencia de mis hijos y que acaso un día no me avergonzase en la sociedad con las insulsas sandeces que salen de los labios de más de una de esas mujeres que piensan saberlo bastante con saber abandicarse si la mujer debe saberlo todo si es posible leo otro fragmento de uno de sus textos titulado un asunto peliagudo dice no soy inclinada al matrimonio no olvidemos que estaba casada pero construye un personaje y por lo mismo permanezco soltera ¿te ríes? pues es verdad ya que tantas mujeres se ven precisadas abrazar la fuerza el estado de solteronas ¿por qué no ha de haber alguna que a imitación de los hombres lo abrace de voluntad yo he debido nacer hombre pero nací lujer lo cierto es que nada quiero con el matrimonio y así sigue en muchos pasajes construyendo ese punto de vista bien no voy a detener porque ya estamos agotando el tiempo en el comentario de otras obras bastante interesantes como el cuento que se titula Una boda por amor que frente a lo que pudiese indicar el título no es para nada romántico sino todo lo que cuenta la historia de Dada que se casa por amor con un hombre que no tenía medios el padre le aconseja que se case con su primo que la puede mantener mejor pero ella se empeña y se casa con el otro bien después de supongo una temporada de amor romántico y matrimonio bien avenido como dice el refrán asturiano donde no hay panchón todos riñen y todos tienen razón cuando se acaba la comida que es lo que hace Lala pues se hace amante del rico del pueblo y esto lo cuenta Enriqueta de una manera sutil como si estuviéramos viendo una escena cinematográfica sin entrar en detalles pero la vemos y cuando alguien la reprende dice eso hacen muchos señores de Udielo y nadie les dice nada y así comen los dos es decir viene a ser en mi opinión una vuelta de rosca del cornudo consentido del lazarillo de Tornes solo que contado desde el punto de vista de la mujer bien interesante una boda por amor ahí se acaba en seriedad vamos a pasar a ver algunos fragmentos del viaje del tiupacho el sordo a Udielo es un relato mucho más extenso que esos dos cuentos cada uno de los capítulos se corresponde con una noche en la que Pachu va contando en torno al fuego su viaje a Udielo con este recurso narrativo Gonzalo Rubín combina acertadamente tradición y modernidad tradición porque el recurso de los personajes dialogando en torno ayer ya está presente en la poesía de María Ferreira o de José Frades o Villanos y modernidad porque nuestra autora se atreve a dar el salto a la prosa con todas las dificultades que ello implica como he dicho antes bien en el prólogo Pachu cuenta que se ve obligado a escribirlo el mismo pese a ser esta tarea propia de un hombre más ilustrado y aquí está la dualidad que presenta esta novela corta y que va a estar en toda en toda la extensión del relato la contraposición entre el maestro y el campesino parece reflejar también la personalidad extintida de Enriqueta identificada por una parte con las clases ilustradas de la cultura y a la vez solidaria con las miserias de los campesinos y de la gente pobre por su entronque su ligazón al entorno rural bien pues este este recurso le sirve para construir un retrato de la situación social y política de Asturias en el momento una crítica satírica que traspasa las clases sociales la situación económica las diferencias culturales las interferencias lingüísticas y la actitud para sobrevivir así empieza Pacho a contarnos porque va a Uriero y dice que recoge y sintetiza muy bien el el relato de Enriqueta lo primero quiero que borreados un poco a costa de lo que yo vi en Uriero y después quiero que me dices los cuartos Pacho va a vender unos libros que se llaman Pachos y con el pretexto de contar las cosas extraordinarias que hay en Uriero eso le permite introducir al narrador digresiones críticas que evidencian como digo su actitud ante la situación sociopolítica en este sentido Pacho tiene una opinión muy clara que manifiesta constantemente sobre la división entre ricos y pobres y sobre la situación de desamparo que soportan los últimos podíamos estar aquí toda la tarde pero no es cosa dice Pacho y es que yo soy un probe y carape los probes por muchas constituciones que en España jamán igualando unos colóricos tochubis siempre vamos ser probes y no tener quien nos ampare aquí entramos en el aspecto de crítica a los políticos dice dice yo estaba acabilgando que si yo jora ministro aunque no te viera bienes no me costara gran trabajo en levantar una empresa pero a mí por dios de bajo quien me lo da sigo con fragmentos pero diciéndose a Cristán que me daba llástima de Asturias porque yo era un probe burro que si al llegar a ser ministro que ya se me olvidaría y sigue si no a dios a los condillo esa culpa no me de ellos sino nuestra a buen seguro que si nos creciéramos así cuando ellos traten de que los unvimos a Madrid de deputaos otra cosa jora pero dixo allí que cuando los hombres que non están a besaos a bebir en palacios se van a bebir a ellos como tienen que subir tantas escaleras hasta el humo del cigarro los amoria y ellos desvanez la cabeza y non pueden a mirar para baixo eso será creo que se percibe muy bien la finura de la crítica otro con su permiso otro fragmento también muy crítico dice pacho y mira tú si fueron audos los señores que ponxeren el banco con perdón hace un juego de palabras entre el banco como edificio institución y el banco de sentarse que ponxeren el banco lo más cerca que pudieran de la universidad del hospital y de la escuela normal como quien dice esas tres cosas son les que más desbilitades están y les que más se ellos timbran les rodilles que agudos son bien la universidad se situaba en el edificio histórico entre las calles de San Francisco y la picota actual Ramón y Cajal y el hospital hasta 1894 ocupaba el antiguo convento de San Francisco donde posteriormente se construyó el edificio de la diputación provincial en 1902 cuando se abrió la escuela normal en 1844 se instaló en un edificio que pertenecía al palacio del duque de Alba que se levantaba en la calle San Francisco esquina con la de la lana la actual menizal es decir donde hoy podemos encontrar al BBV BBVA cuando en la investigación indagamos muchísimo sobre los lugares de Oviedo que mencionaba que se mencionaba en el Tío Pacho que son muy abundantes y además nos dan una fotografía del Oviedo del XIX lo que no conseguimos con lo que no conseguimos dar fue donde estaba el famoso Banco de España primero pensamos que igual estaba en el palacio de los Bernardo de Quirós que hoy ocupa la universidad pero creo que hay que descartarlo porque no hay datos que indiquen que estaba allí lo pensé por como habla de la cercanía entre la universidad el hospital la escuela normal y el banco el banco el banco de Oviedo estuvo parece ser en la plaza del ayuntamiento no me digan dónde y después se fusionó con el banco de España bueno en todo caso la plaza del ayuntamiento tampoco queda muy lejos de la universidad y demás bien además de una descripción pormenorizada de calles instituciones y lugares de Oviedo muchos de ellos ya desaparecidos la novela contiene referencias históricas que permiten datar inequívocamente el momento en que fue escrita puede aquí voy a poner un fragmento un párrafo en el que San Republicano intercede ante San Pedro para que este no envíe agua dice dice Pacho pidieron revolución diemos llosla quisieron regencia allá llos fui dixen que nunca podían vivir sin rey un viamos para allá a don Amadeo volvieron decirles después que querían república y decimos amén cansaren con ella y después de hacer una cosa en aquello que llaman invitadura que el día no la lleve volvieron pidinos un rey y por fin y cabo que lo topamos ahora piden agua bueno tiene está cargado de ironía y en unas líneas la autora como vemos condensa la agitada evolución política del país en los últimos años la revolución de 1868 la regencia de serrano el reinado de amadeo de saboya la primera república el gobierno presidencialista de serrano y finalmente la restauración borbónica pero lo hace con sutileza y con grandes dosis no sé qué piensas tú y holanda de con una finura exquisita bien pues esto permite afirmar que la primera novela en asturiano tuvo que ser escrita en el año 1875 el mismo año en que fue publicada anterior por ejemplo a la primera novela escrita en gallego que se considera machina o afilla escuria de marcial valladales que aparecería poco después en el año 1880 otra línea fundamental como he dicho en su obra es la crítica contra los malos tratos a las mujeres voy a leer solamente los fragmentos dice ya se sabe ya se sabe cuando yo me esteló un tío que estaba quemando carápe bueno lo quema va a casada la mujer ganes me dieron de agarrar un sorrasco pero Dios me libre nunca ya senté la mano y no quiero antamar y este también de bastante interés sociológico bueno Pacho esto sucede más o menos en la plaza de Santo Domingo donde los dominicos dice estaba allí xunta la fuente una mesa con vasos y azucarillos y una mofina rodeada de 5 o 6 soldados convidándolos vaya un oficio pesome será posible que aquel oficio y dipa mantenese pero me os quiero os del alma también yo consideraba que que han de traballarles mujeres si no ganan pa comer en nada de lo que ellas pueden traballar los condenados de los hombres levantáronse con todos los oficios y no ellos desean ningún que han de hacer bueno creo que es muy claro y finalizo la intervención con unas imágenes este es un plano de Oviedo de 1853 ahí está el desaparecido convento de San Francisco y el jardín botánico que en ese momento pertenecía a la universidad otra referencia en la novela es el bazar Masabel dice Pachu yo parábame donde más me gustaba sobre todo en un sitio que se llama Masabel con yetres muy cortes buenas ganas me pasaron de entrar no de comprar perdón hay una rata unos calzones pa mí y una salla pa la mío Baltasar bueno aquí tenemos una imagen de la época del bazar Masabel que ocupaba los números 24 y 26 de la calle encima de Villa y si no me equivoco yo creo que daba también al otro lado por la arquitectura que presenta y que se puede ver donde ahora como saben ustedes hay una discoteca al lado solo voy a leer un apunte de García López que dice la tienda de Masabel ocupaba los números 24 y 26 de la calle encima de Villa a la altura de los años 70 los géneros y confecciones extranjeras eran tan variadas que su lista era inacabable muselinas rasos granadinas y fulas de París pañería para trajes mantas merinos bufandas y confecciones de algodón de Londres y Manchester finas telas de lino de Courtre bordados de Schengel tejidos de pelo y piezas de Astrakhan de Berlín Irlandas finas y batistas de Belfast mantones madrilas y salerosas de Nottingham estamos como en el caso de las 12 librerías ¿eh? ¿dónde encontramos esto? quizá teniendo mucho dinero mucho dinero en la Place Vendôme en París o pagándolo muy caro por Internet Otro comentario dice lo que es en el fontán yo no sabía pa' onde a mirar aquí javes tocín pernil queso allí pan lechugas freses y cuantas cosas nacides y por nacer ahí allí estaban todos xuntes yo ande vi perreguí un buen pedazo preguntando cual era la casa en que por dos cuartos daban tocín faves y morcieres bueno pues hay una crónica en el faro asturiano titulada las ollas de fontán que da cuenta de un establecimiento en el que se comía tocín faves y morciera y esta es la foto que recuperé del arco las madreñes ¿no? bueno ahora creo que hay más bares que madreñes pero hasta hace poco creo que sí había madreñes y esta este es un texto que yo todavía me reí bastante el otro día leyéndolo dice en el viaje baja por la calle San José hasta Santo Domingo dice desde allí es un cine pero una calle que es de San José que por cierto no sé no sé si el santo viviría allí alguna vez pero si vivió no me ha dado el gusto iba siendo la carretera de Santo Domingo me parece muy muy gracioso porque bueno tengo está presente un amigo que estuvo a punto de vivir en la calle San José ¿verdad Miguel? pero luego lo disuadieron los bares que abrían a las 8 ¿cómo? a las 6 de la mañana y cerraban a las 3 de la tarde bien pues esta es la imagen de la calle San José pero ¿para dónde voy yendo? bueno vamos a leer para finalizar este texto dice estábamos junto a una puente con más arcos que 10 tiene el año y algunos de ellos te aseguro el alma Dios que si el campanario del mío llugar te viera que dir bien a gusto podría pasar si no agachase pinta pero dice yo rapaz buen miedo tienen un miedo a perdido yo si eres puentes que tan altas les hacen y diciendo esto todo me volvía voltearme para un yado y para otro en busca del agua del río de aquel puente pero carape di a la que pinga pasaba por ahí que se refiere que puente hay en Oviedo que pasaba el agua por encima y no por debajo quien dijo los pilares muy bien pues queda la duda razonable de si de si enriqueta ronza de rubín publicó algo más como comentaba antes con juan jose pere del valle cuando realicé la investigación por cierto ayudada por muchísima gente no los voy a mencionar el agradecimiento consta en la obra pero todo el mundo colaboró con lo que pudo investigó y demás queda la duda de si escribía algo más y le comentaba a juan jose que en ese momento pensé que quizá en cuba porque el faro estudiano se exportaba se enviaba a cuba pudiese quedar pudiese quedar restos de la prensa que contuviesen alguna referencia pero estimado público si alguien está dispuesto a financiarme un viaje de investigación a cuba que le manté la mano y puedo ir a investigar esto es todo muchas gracias pues muchas gracias Teresa por tu intervención magnífica que nos vuelve a recordar quien fue Enriqueta que nos vuelve a mostrar esa riqueza de su obra y bueno si alguien quiere hacer una pregunta yo creo que es el momento si bueno me gustaría saber cantaste que cuando escribía los cuentos en la subida no era cuando cuando vamos a decir que decía cosas más series o cosas más en el judío y sin embargo cuando lo escribía en castellano era como cosas más banales o más vamos a decir menos profundas eso puede decir que la gente en esa época le pensaba se más en el judío y por ese motivo pues como que como que buscaba más o pues se sentía más cómoda en ese idioma para expresar esas cosas bueno no quise decir exactamente eso la división entre cosas más banales y cosas más serias lo que puedo apreciar en su obra es que los cuentos en castellano tienen un tinte mucho más romántico y los cuentos perdón a través los cuentos en castellano tienen un tinte mucho más romántico como es el titulado una loca una mujer que pierde la cabeza por el otro mientras que los que están escritos en asturiano son de tipo absolutamente realista igual una boda por amor un indiano como hay pocos y como traté de mostrarles el viaje del tío pacho el sordo a hubiedo por lo tanto yo es lo que observo no exactamente temas más banales sino una inclinación literaria hacia el romanticismo y otra distinta hacia el realismo ¿por qué? buena pregunta claro a mí me admira la habilidad de Enriqueta González Rubín cuando escribe en asturiano porque utiliza un asturiano completamente normal pegado al habla popular que muchos escritores quisieran hoy para sí de hecho yo todavía sigo aprovechando sus textos en clase o para realizar alguna investigación ahí encuentras frases hechas perífrasis y sobre todo una soltura en la expresión que no mete miedo a nadie se leen pues perfectamente por cierto quería decir también que el viaje del tío pachoso rodillo está traducido al castellano por María Cueto por si a alguien le resulta un poco difícil leer el originado en asturiano centro-oriental ¿hay alguna constancia de quiénes fueron los receptores dos? yo no la tengo solo podemos suponer por los hechos entre ellos que nació en una familia acomodada que en sus obras literarias muestra un gran conocimiento y dominio por ejemplo sabía francés y conocía obras literarias y como la escuela normal no se había abierto pues la compulsión lógica es que tuvo que ser educada en casa por receptores hay muchas cosas también que podían ocurrir pero hasta el momento no ocurrieron por ejemplo que no se conserve ninguna imagen suya podía ser aunque fuera una pintura entre tanto podía ser pero no es o si es está sin descubrir ¿y sus padres ya hay fotos? no que yo sepa pero existió eso si es cierto existir existió aunque lo que nos deja constancia es su obra de que existió bueno su obra y por supuesto los testimonios de sus contemporáneos evidentemente su familia estará por ahí ¿no? algo indagamos pero no me acuerdo si en algún momento lo supe no me acuerdo se me olvidó tenía ¿cómo era Yolanda? algún pariente en Cuba Juan José bueno quedan descendientes pero hermanastros su padre se casó en Segunda Solfias tuvo varios hermanos y esos quedan algunos quedaban quedaban algunos descendientes pero no de la familia de de sus hermanos de padre sí porque la mujer la segunda mujer del padre era de camuño la segunda mujer la primera ¿eh? la primera la segunda mujer era sospecho que era criada suya porque él era militar estaba tenía en fin tenía hermanos sobre la zona de Yanes y de Garsella y él tenía una criada con aquel sospecho que tuvo esos hijos ese segundo matrimonio que tuvo él pues de ese segundo matrimonio sí se tiene constancia de descendientes de los primeros de los hermanos de Enriqueta no se fueron a Cuba y ahí se perdió todo el resto de ellos pues yo te entendí muy mal porque entendí que tuvo siete tíos tuvo nueve la primera murió y luego el primero murió cuando lo tuvo de soltera murió a los dos meses nueve menos uno pues quedan ocho oí el comentario se casó del penalti bueno sí porque la primera hija María Consolación hija cuando se casó con Juan Echevarría nació al mes o a los dos meses de la boda bueno en total tuvo ocho no sé pero nació viva perdón nació viva sí 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 que más fuera concedía y en la fía más o sea ocho fíos vivos y no se conserva nada de ninguno ni las corrientes ni nada no habíamos estudiado también el patrón es rara porque claro en los libros de bautismo tendría que aparecer algo no sé si tú te acuerdas si te acuerdas algo llorando algo habíamos investigado también ese aspecto si esos hijos dejaron descendientes sí sí se sabe que algunas de sus hijas pero también una vez soltera sino que el parque de la misma así es cierto constanciar eso es es cierto ese dato curioso Juan José porque creo que más de una hace madre soltera de las hijas es una constante familia una constante perdón pero que importa que haya padres de conocido o no para continuar en la domina si no es que ya no es lógico yo no sé si es por miedo de los descendientes a ser hijos de madre soltera pues que a lo mejor lo hayan ocultado sí 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 eso puede ser una explicación es que me llama la atención que de 8 no se sepa nadie quién es puede ser que en la época en que ser hijo de madre soltera es ya un delito inconfesable gracias a dios ya no le llego bueno pero había de todo lo único que no había era anticonceptivos pero que nadie madre soltera las había reconozca ser asesatores nieta o nieta no por escribir también porque a cualquier madre que tenga la vida se la reconoce incluso si no tiene la oportunidad de ir a la escuela evidentemente lo que me sorprende que una persona con esta cultura que no tenga nadie que la reconozca está más lejos desde el punto de vista temporal está más lejos de lo que parece no sería nieca o bisnieca sería tatatatara nieca y entonces claro la pérdida de los quien quien sabe que abuelo o abuela de hace 170 años de hace de las que estamos aquí y nos ve exactamente es decir que está más lejos en el tiempo de lo que parece con lo cual no es tan sorprendente en mi opinión ya no sé ya murió muy joven el marido también murió muy joven entonces quedan los hijos quedan todos en manos de las niñas mayores y los varones pues que sepa uno se marchó a Cuba y ahí se perdió todo el rastro estamos hablando de que murió hace siglo y medio eso durante mucho tiempo yo quería hacer una pregunta a Tadeza podemos hacer un ranking podemos saber cuál es su mejor obra es acaso el día así bueno para mí sí porque es muy completo y es más extenso de todas maneras los de los dos juntos una boda por amor a mí me parece muy bueno pero claro todo esto que acabamos de decir y de explicar la crítica la ironía todo eso está mucho más presente en la en la novela más extensa en el tipo yo creo que es además por ejemplo muy divertida esa ironía que tiene te hace leerla con mucho gusto una boda por amor pinta un panorama duro duro realista la mujer que acaba echándose un amante para poder mantener mantenerse y mantener al marido pero todas estas notas de ironía y sarcasmo y tal yo creo que al pie o pacho ahí lo dio todo pues el tío pacho está publicado todavía en recientes ferias del libro en Río de Sella acudir a vender la obra completa ahí está con el estudio de Tareza tan interesante también la asociación Amigos de Río de Sella que publicó la obra traducida en edición bilingüe también si alguien está interesado pues seguramente no habrá ningún problema en adquirir el ejemplar en fin esta obra tan moderna tan actual que no sobre tantas cosas también es una lástima pienso que no sea más conocida y que no sea más conocida y valorada la figura de Enriqueta es verdad que bueno hay un premio en Ficado Asturias a narrativa joven es verdad que se hizo en su momento cuando apareció en el libro una ruta por llovio que bueno quedó bastante deslucida porque por falta de impulso y bueno últimamente una iniciativa municipal de un grupo político de dar su nombre a la Casa de la Cultura pero no fue posible por desavenencias políticas al final pues en fin después de de oír argumentos muy pintorescos de por qué no debería ponerse el nombre de alguna infraestructura a Enriqueta como por ejemplo que ya tiene bastante o como por ejemplo que es mejor como Nueva York las que ahí están a números o no y no nombres pues por fin pues se consiguió que se pusiera esto es una cosa reciente de hace no sé si era 15 días el nombre de Enriqueta González Rubín a la biblioteca se consiguió que dos de los grupos conservadores pues se estuvieran para poder sacar esto adelante entonces a partir de ahora la biblioteca de Riva de Sella se llama biblioteca de Enriqueta González Rubín los que también somos de Gijón y vemos que Gijón todos jovillanos todos como 10 o 12 cosas que se llaman jovillanos pues claro argumento de que hay mucho nombrado con el nombre de Enriqueta en Riva de Sella o en Asturias la verdad es que nos parece un poco eso pintoresco de todas formas bueno pues no sé si alguien quiere hacer una última pregunta y si no es así terminamos muchísimas gracias por estar aquí por participar y muchísimas gracias Teresa como siempre un placer enorme oírte hablar de nuestra querida Riva muchas gracias